Bueno, la película se llama entonces Nosotros. Es una historia de amor o una historia de desamor, como lo queramos ver. Es una comedia romántica. Son dos amigos realmente que se quieren muchísimo y que están llegando al final de una relación. Bueno, pues creo que todos hemos pasado un poco por esos momentos difíciles en los que querer a una persona muchísimo no es suficiente. ¿Me hackeaste el correo, Sofía? A ver, no nos vamos a desviar ahorita del tema. No desviaré el tema nada. O sea, ¿me leíste el correo? Me encontré con una laptop abierta. Es un tema que francamente me fascina porque me parece que es algo tremendamente universal. Es algo que todos compartimos. Yo creo que las dificultades en el amor es algo a lo que nadie escapa. Creo que todo el mundo debería ir a ver esta película primero porque es una película de amor. Todo el mundo que tenga ganas de pasarlo bien, reírse y enamorarse de la vida, tiene que ir a ver esta película. ¿Puedes dejar a la pobre araña que no te va a hacer nada? Está en su territorio. Este no es su territorio, Sofía, es mi casa. Va a ser un viaje inolvidable, te lo prometo. Bueno, yo creo que entonces nosotros es diferente a Ojos Cerrados y Regreso. De muchas formas. Una es que es una comedia, que muy a pesar de que toca temas que para mí son dolorosos, lo hace desde un ángulo que casi nunca se olvida de la misión. Y lo otro, bueno, lo otro es que estoy cinco años más roco y que yo esperaría, bueno, que en todo este tiempo algo haya aprendido. Para mí, desde el punto de vista dramatúrgico, desde el punto de vista actoral y como director, ha sido quizá uno de los mayores retos en los que jamás me haya aventurado y en este caso creo que salimos victoriosos, muy a pesar de que la película no es perfecta. Lo que más destaco de mi estancia aquí en Costa Rica es la gente, por supuesto. No puedo más que estar agradecida por todo el amor que recibí de todo el mundo, por todo lo que me cuidaron. Hace mucho tiempo que no me sentía tan feliz y tan querida. Amigos, queridos, de todas partes del mundo tienen que ver entonces nosotros, nuestra película, porque es una peli hecha con todo el amor del mundo, porque lo que siento es que va a ser muy vacilón. Esa es la palabra más chiva. Siento que la peli va a ser súper vacilona y que va a ser un muy buen momento ir al cine a pasarla bien. Ya fue, olvidemos todo. No hablemos más de mí, no soy el centro del universo, cuéntenme ustedes. ¡Qué bueno verlos, qué bueno encontrarlos, qué alegría! ¿Qué dicen? ¿Otra cervecita? Sí. Esto es una traición, ¿ok? Que lo sepase, es una traición a este viaje, porque sabías lo importante que era para nosotros. Es una traición a la relación y a la confianza. Digo, vos no conocés la confianza. Por eso no se te puede decir la verdad, porque no confías ni en nada ni en nadie. Yo creo que una de las mayores ventajas, una de las cosas más hermosas que sucedió a través de este proceso fue justamente haber construido una comunidad de gente como siempre. y yo creo que esta suena como una hablada que nos echamos, creo, todos los que estamos metidos en esto, es maravillosa convivencia. Pero es que realmente lo es. Hacer una película involucra a una cantidad de gente en un ritmo y en una intensidad de interacción tan anormal. Y cuando menos te das cuenta, la gente está viendo lo mejor y lo peor de vos. Y yo creo que eso provee de un ambiente maravilloso para ser amigos. Yo nunca he creído que el cine nacional deba verse simple y sencillamente por ser nacional. Yo creo que debe verse cuando lo merezca. Y eso solo el público lo puede juzgar. Y nada me gustaría más que, ojalá, habernos ganado ese derecho en esta ocasión, con el duro trabajo de un grupo extraordinario, de gente buena y talentosa que nos dio todo para que esta peli se convirtiera en una realidad. Ojalá la gente sienta que nuestro trabajo fue digno de su boleto al cine. Ese para mí es el mayor regalo. Y de nuestra parte, el compromiso es sencillo. Haber hecho la mejor película que pudimos hacer. Ese toque. A ver, Diego, ¿hay algo que pueda decir Sofía que te haga cambiar tu opinión? Bueno, podría decir la verdad. ¿Ya con eso? ¿Y por qué no me hackeas el correo otra vez? ¿Te lo averiguas? ¿Cómo? Le hackeaste el correo, Sofía. ¿Le pagó a un hacker ruso 300 dólares para que le diera mi contraseño? Era un ucraniano, ingeniero en sistemas y lo hizo a honor. Pero, Diego, ¿vos te da cuenta de la barbaridad que estás diciendo? No. Si usted insiste en quedarse atascado en los pocos y pequeños errores que ha cometido esa muchacha, la va a perder. Y te vas a arrepentir por el resto de tu vida. Quiero que nos vayamos a la playa, vos y yo. ¿Hace cuánto no hacemos una cosa así? ¡Ay, no lo puedo creer! Yo tampoco, pero ¿qué haces de acá? Estoy de vacaciones. ¿En Santa Teresa? ¡Sí! ¿Por qué no te quedas hoy con nosotros? No quiero incomodar. No, no, es que no es molestia para nada. No te digo, si es un cuarto que está ahí vacío, no hay nada. ¿Verdad? ¿Verdad? Pruébatelas. Sofía, yo no me puedo poner esto en la playa. Tampoco la idea es quedar como Forrest Gump. Uno necesita sentirse interesado por alguien. Cosquillas en la panza, mariposas, es hermoso. Tal vez a vos lo que te hace falta es conocer a la persona correcta. Y a vos lo que te hace falta es cerrar la boca. Ok. Hay algo rarísimo entre ustedes dos porque se nota mil kilómetros de distancia y no, no... Tienes la costumbre de inventarte cosas cuando estás ansiosa. ¿Pero quién carajo te crees que sos, Malena? ¿Vos te crees que podés venir a irrumpir en mi vida así sin más? Estoy contenta acá, ¿lo podés entender? Y me importa lo que tengo conmigo. Es una traición a este viaje porque sabías lo importante que era para nosotros. Es una traición a la relación y a la confianza. Digo, vos no conocés la confianza. Por eso no se te puede decir la verdad, porque no confías ni en nada ni en nadie. Toda esta mierda, para que lo sepas, es lo que llevamos meses tratando de limpiar. Y vos no podés. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.